Si estás harto de buscar en foros información que a veces puede resultar algo confusa sobre la guitarra eléctrica y todo su extenso equipamiento, has llegado al sitio más indicado. Manual Guitarra Eléctrica es el canal que te informará de forma clara, concisa y concreta sobre todo el equipo relacionado con el instrumento. Conoce todo sobre los elementos que forman una guitarra eléctrica y en especial sobre las características y cualidades de sus diferentes modelos de pastillas. Todo sobre los pedales de efectos más populares. Amplificadores y sus componentes. Guitarras acústicas. Equipamiento para el bajista. Y aprende a calibrar completamente tu guitarra en un solo vídeo. Valiosa teoría musical básica y esencial para poder progresar como músico. Además se incluye una lista de reproducción dedicada a las biografías de los guitarristas más populares, en la que podrás conocer sus guitarras más usadas y el equipo relacionado como amplificadores y pedales de efectos. Guitarristas de música rock, blues y metal, entre otros géneros. Conoce sus temas más populares y los discos más exitosos de cada artista o de la banda a la que pertenecen. También podrás disponer de nuestra página web, en la que encontrarás información complementaria como escalas y acordes. El canal que debes conocer para convertirte en todo un experto del mundo de la guitarra.